Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, hoy quería hablaros de tres de las brochas que yo considero más importantes a la hora del maquillaje porque si bien en el mundo del maquillaje, de esos looks y demás, es importante conocer cómo aplicar cada producto lo es muchísimo más saber cómo corregir los errores que hacemos cuando nos maquillamos. Muchas veces nos estamos maquillando, nos ponemos la base o después el colorete, el polvo de sol y decimos, ostras, pues me he pasado. Me he pasado, o de repente tengo ahí unos cortes, o me pongo el colorete y me veo claramente el cerco donde empieza y donde termina o como os decía, con el polvo de sol, pues me marco demasiado la frente y se me nota un corte de color o a la hora de aplicar contorneado, tanto en crema como en polvo, me alejo para mirarme bien y me sigo viendo un poco de corte porque siempre el maquillaje lo que realmente va a cantar, por así decirlo, son los cortes. El ojo lo que ve son los cortes, no es tanto la oscuridad como el contraste y demás, sino el corte que se produce entre una zona y otra, es decir, que se note dónde empieza un producto y dónde termina, ¿vale? Por ejemplo, a la hora del colorete, o como os digo, de la base, de lo que sea. Entonces, en este caso, para toda la piel, tanto en productos en crema como en polvo, mi brocha imprescindible y mágica es esta de aquí, que ya la conocéis todas, que hablo muchísimo de ella, que es la pelirrojita, que es la Full Coverage Face Brush de Bobbi Brown, que ésta se aplica a toques y sirve tanto para aplicar el maquillaje, pero sobre todo lo utilizo también, aparte muchísimo, para corregir todo tipo de errores que hayan quedado en la piel, el tipo que sea, si he aplicado mucho contorno, polvo de sol, lo que sea, cualquier corte, incluso aunque a veces yo no vea el corte, por si acaso, garantizo que no quede nada, haciendo simplemente en la zona alrededor, por ejemplo, del colorete, o una vez que aplico el polvo de sol, en las zonas que me quedan justo en los laterales, o cuando aplico el contorneado, justo por debajo, por encima, en la zona alrededor, siempre de los cortes, utilizo ésta. Ya sea, como os digo, productos en crema, es decir, contorneado con crema, polvo, bueno, efecto bronceado, bronces en crema, iluminadores en crema, cualquier producto, da igual, que sea sobre la superficie de la piel, siempre corrijo y quito los cortes y bordes que me puedan quedar, o zonas extrañas, con éste, ¿vale? Si, por ejemplo, me he puesto el colorete y me he dejado un pegote, pues con ésta, ta, 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 es un borrador mágico para la piel, en los cursos que hago de maquillaje siempre lo explico a todo el mundo, y al final todas acabáis enamoradas de esta brocha por lo fácil que es y cómo integrar los productos en la piel. Y lo mismo en polvo, ¿vale? Si yo pongo el polvo de sol, como os comento, o el contorneado, cualquier tipo de producto, tu, 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 lo quito con ese, inclusive el iluminador en polvo. Si me he puesto demasiado o aquí lo he subido muy arriba, cualquier cosa que no quiera que esté ahí, damos a toques y se va a integrar perfectamente en la piel, ¿vale? Por lo tanto, ésta es mi brocha mágica e imprescindible para todo lo que es la piel. Y en la zona del ojo, tengo dos brochas que son mágicas. A la hora de las sombras, la brocha que realmente borra todo es esta de aquí, que es la Eye Sweep de Bobbi, ¿vale? En este caso me da igual que sea de Bobbi o la tenéis... Tiene que ser esta forma en concreto, ¿vale? A mí esta es la que más me gusta, que es Eye Sweep, que en inglés significa barrer. ¿Y cómo se quitan los cortes? Cualquier corte que hayamos hecho con una sombra que no nos guste, cualquiera, da igual que sea en polvo o en crema, vamos a ponernos con la brocha apuntando hacia nuestro rostro como si fuera una flecha y vamos a ir haciendo movimientos de ida y vuelta como si estuviéramos barriendo hacia un lado y hacia el otro, con la punta de la brocha, siempre con la punta, tu, 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 para borrar este corte. Esto es muy útil, por ejemplo, en los ahumados. En la pasarela de Valencia, por ejemplo, cuando teníamos que hacer un ahumado muy rápido, lo hacíamos un poco corriendo y después con esta, tu, 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 enseguida quitan los cortes y queda completamente integrado en la piel, ¿vale? Es decir, cualquier sombra que os pongáis que os haya subido demasiado... ¡Ay! Me he subido y aquí me veo un punto, me ha quedado demasiado marcado. Pues ahora con esto lo borráis. Siempre que sean sombras en polvo sobre todo. En crema también, pero es más efectiva para las sombras en polvo. También inclusive para el parpado inferior, para todo. Lo que sea sombras, especialmente en polvo y un poco también en crema, borramos los bordes con esta, con la Eye Sweep de Boy Brown. Ya os digo, aparte de aplicar color, evidentemente con ella, que también lo hace, y depositar color, siempre que esté limpia la brocha, y utilizamos la punta, como os digo, como borrador mágico. Se me ha olvidado decirlo, pero esta brocha, cuando quitamos los bordes, o estemos utilizándola para borrar, realmente lo que utilizamos es el restillo de base de maquillaje que nos haya quedado en la brocha. No hace falta que esté completamente limpia, ni siquiera hace falta que cojamos más producto de maquillaje. Con lo que quede, simplemente es suficiente. Y después, ya hemos visto una brocha mágica para la piel, otra brocha mágica para borrar los cortes que nos queden con las sombras, y fundamental, por supuestísimo, poder corregir los errores que cometamos con el eyeliner. ¿Vale? No siempre, ni tenemos los dos ojos iguales, ni nuestras dos líneas, cuando hacemos los dos ojos, nos quedan iguales. Posiblemente un día tenemos un pulso un poco extraño, lo que sea, da igual. Lo importante no es saber aplicarlo, sino, como os digo, saber corregir y dejar perfecto el final. ¿Vale? Es decir, con esta brochita de aquí, que es la Concealer Blending, también de Bobbi, que esta, en realidad, es para aplicar el corrector de ojeras, que lo utilizo yo mucho, lo que hago es utilizar la punta como borrador. Es decir, si yo quiero hacer una línea perfecta, lo que hago, una vez que he trazado el eyeliner, si me ha quedado un poco irregular, o simplemente quiero que quede muy recta, muy recta, la pasaría por debajo, a ras. Si necesito corregir incluso más todavía, en esta zona de aquí abajo, porque quiero que quede realmente perfecta, cogería un poco de corrector, por delante y por detrás de la brocha, porque si cojo producto por delante y por detrás, me quedan planos los laterales, y el producto se va a venir a la punta, que es con lo que voy a trabajar. En este caso, de nuevo, volveríamos a la punta, para borrar y dejar completamente recto la línea del final del ojo. Y si, por ejemplo, hemos trazado mal la de arriba, una vez que la hemos hecho, imaginaos que nos ha quedado, yo quise, al hacer eso, pues nos ha salido un pico, un punto, hemos hecho más línea de la cuenta, lo que sea. En este caso, no se utilizaría el corrector de ojeras, porque si no, borraríamos la sombra y demás, sino que cogeríamos la misma sombra que hayáis utilizado en el párpado móvil, imaginaos que nos hemos puesto un tono chocolate, yo que sé, o un malva, me da igual. Cogeríamos con la sombra en polvo, o en crema, la que hubiéramos puesto, por delante y por detrás, lo mismo, para dejarla plana a los laterales, y que el producto viniera a la punta, y sería con la punta con lo que iríamos poniendo justo a ras de ese corte que nos haya podido quedar. De esta manera, no solo borramos y dejamos más perfecto el corte, sino que además lo hacemos con la sombra que teníamos previamente en el párpado móvil. Con lo cual va a quedar eso perfecto, no se nos va a ver ningún tipo de corte duro entre el eyeliner y la sombra, y va a quedar perfecto. Si no hubieseis puesto sombra en el párpado y simplemente habéis hecho un eyeliner, pues lo hacéis en principio con la brocha limpia, y si no, pues igual, con el corrector o con una sombra prebase, que va mejor para el párpado móvil que un corrector de ojeras, de estas que no tienen color, ¿vale? Por ejemplo, la Shore de Boy Brown, o Painterly de MAC, o Softocre de MAC, de los Paint Pot, me da igual. Cualquiera de ellas, blup, con la punta, lo utilizaremos para dejar más perfecto el eyeliner. En el caso del eyeliner, es cierto que esta brocha es la que yo utilizo más, pero también nos sirve cualquier tipo de brocha que sea plana, y que tenga la punta, o bien ligeramente ovalada como esta, o bien recta, por ejemplo, la 212 de MAC, también va muy bien, porque es muy precisa para quitar los bordes. Lo que ocurre es que esta, al ser un poquito más flexible, ligeramente abombada en su parte superior, me permite llegar mejor a algunas zonas que la que es completamente recta no me facilita el movimiento en forma curva. Pero, por lo demás, yo os digo que sirve igual también para perfeccionar la ceja, sería justo pasando a ras con esta brocha de aquí, ¿vale? Inclusive en el labio, nos hemos hecho un labio rojo, cualquier cosa que tengamos muy mal, que queremos dejarlo perfecto, pues con la punta de la brocha lo pasaríamos a ras, en este caso, o bien sola la brocha, o bien con corrector de ojeras, si quisiéramos que quedara muy, muy, muy perfecto el trazo que separa el labio del resto del rostro. Y nada más, estas serían, yo os digo, mis brochas absolutamente mágicas y fundamentales. Si no tenéis este tipo, a ver, yo estas dos, sí que las sustituyo fácilmente por algunas que sean similares, por ejemplo, el MAC tiene una muy parecida a esta, de burles, que siempre hay alguna, es como si fuese una brocha, como podéis ver, como de colorete, pero más pequeña. Tampoco es muy, muy pequeña, fijaos en comparación con el ojo, ¿vale? Tiene un tamaño considerable para poder borrar bien. A mí esta me encanta, la Eye Sweep de Boy Brown, pero bueno, entiendo que la que realmente yo no podría sustituir nunca por ninguna otra sería la pelirrojita, porque me encanta, no sé, ya os digo, siempre os digo en los vídeos que es mi brocha absolutamente favorita para aplicar la base de maquillaje, de momento no conozco otra que deje la piel igual, que integre los productos igual, así que de momento, pues, hasta que no conozca otra que me entusiasmo muchísimo más, esta es mi favorita, seguida por la Beauty Blender, la esponja, pero bueno, siempre la veo un poquito más antigénica, así que nada más. Con estas tres brochas podéis corregir todos los errores que hayáis cometido a lo largo de la piel, con lo cual no tenéis que tener miedo de si me ha caído la sombra, cualquier cosa, va, a toquecitos. Que me he hecho un corte, la limpiamos. Que la eyeliner no ha quedado perfecto, lo corregimos. Que el labio tampoco, pues lo corregimos también. Así que nada más, no hay que hacerlo todo perfecto a la primera, simplemente sabiendo cómo ir corrigiendo poco a poco, eso sí, con mucho cuidadito. Así que nada más, que espero que os haya sido práctico el vídeo, que os haya resultado útil. No olvidéis, como os digo siempre, suscribiros a mi canal arriba o abajo, donde dice suscribirse, dedito arriba, dale a me gusta si os ha gustado el vídeo, y compartidlo con todos aquellos a los que creáis que les pueda resultar de utilidad. Así que nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, hasta luego.